15 de mayo, sábado de la sexta semana de Pascua. También celebramos la memoria de San Isidro Labrador. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, da de prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cumbres de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, ven diciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Merida, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras, durante cuarenta años. Cuando vuestros, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Aleluya. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo en las obras de tus manos. Aleluya. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo en las obras de tus manos. Aleluya. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas y laudes, sobre arpegios te citarás. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi jubilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no las entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El gusto crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerán los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi boca resiste la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, a la y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo, las obras de tus manos. Aleluya. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo, las obras de tus manos. Aleluya. Yo doy la muerte y la vida, yo desgarro y yo curo. Aleluya. Yo doy la muerte y la vida, yo desgarro y yo curo. Aleluya. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de entre todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura, que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo doy la muerte y la vida, yo desgarro y yo curo. Aleluya. Yo doy la muerte y la vida, yo desgarro y yo curo. Aleluya. Coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. Coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. Señor dueño de tu, dueño nuestro, que admirable es tu nombre, en toda la tierra. En salzas de tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Señor, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y rebelde. Cuando contento el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies. En salas de gloria y dignidad. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre, en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos amé. Coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. Coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. De la Carta a los Romanos. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. La ley de su Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lleva en el corazón la ley de su Dios. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Quien guarda los mandamientos de Dios permanece en Él y Dios en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Dios creó la sabiduría en el Espíritu Santo y la derramó sobre todos los vivientes. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. San Isidro Labrador. A finales del siglo XI nace San Isidro en Madrid, en cuya parroquia de San Andrés fue bautizado. Contrajo matrimonio en Torrelaguna con María de la Cabeza. Trabajó como jornalero agricultor. Murió muy anciano. La tradición popular conservó la memoria de su espíritu de oración y de generosidad con los necesitados. Es patrono del campo español. Fue canonizado por Gregorio XV el año 1622. Su cuerpo se conserva incorrupto en la Catedral de Madrid. De los sermones de San Agustín Obispo. Sed ricos en buenas obras, dice el Señor. Estas son las riquezas que debéis ostentar, que debéis sembrar. Estas son las obras a las que se refiere el apóstol cuando dice que no debemos cansarnos de hacer el bien, pues a su debido tiempo recogeremos. Sembrad aunque no veáis todavía lo que habéis de recoger. Tened fe y seguid sembrando. ¿Acaso el labrador cuando siembra contempla ya la cosecha? El trigo de tantos sudores guardado en el granero lo saca y lo siembra. Confía sus granos a la tierra. ¿Y vosotros no confiáis vuestras obras al que hizo el cielo y la tierra? Fijaos en los que tienen hambre, en los que están desnudos, en los necesitados de todo, en los peregrinos, en los que están presos. Todos estos serán los que os ayudarán a sembrar vuestras obras en el cielo. La cabeza, Cristo, está en el cielo, pero tiene en la tierra a sus miembros. Que el miembro de Cristo dé al miembro de Cristo. Que el que tiene, dé al que necesita. Miembro eres tú de Cristo y tienes que dar. Miembro es el de Cristo y tiene que recibir. Los dos vais por el mismo camino. Ambos sois compañeros de ruta. El pobre camina agobiado. Tú, rico, vas cargado. Dale parte de tu carga. Dale al que necesita. Parte de lo que a ti te pesa. Tú te alivias y a tu compañero le ayudas. De los sermones de San Agustín Obispo. Esto te pide el Señor. Partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. La religión pura e intachable a los ojos de Dios, Padre, es esta. Partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. En verdad, en verdad os digo. Si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Pues dos cosas me gustaría resaltar de este trozo del Evangelio. Una, lo que le pidéis al Padre en mi nombre, os lo dará. Os lo daré. Si nos damos cuenta, cuando vamos a la Iglesia, o incluso cuando leemos las oraciones de la Iglesia, todas ellas están en esta clave. Que todo se vire al Padre por Jesucristo nuestro Señor. En el Espíritu Santo. Esta es la oración que la Iglesia ha acogido de este trozo del Evangelio. Jesucristo dice que lo que le pidáis al Padre en mi nombre, os lo daré. Y es lo que hace la Iglesia. Dirigirse a Dios para que Dios, Padre, nos conceda lo que le pedimos a través de Jesucristo. Y eso se pide en el Espíritu Santo. Por la gracia del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con la fuerza del Espíritu Santo. Pues con la fuerza del Espíritu Santo acudimos al Padre por Jesucristo. Esto que lo decimos así, esto dicho en el corazón, dice, esto el Padre nos lo dará. Y la segunda cosa que nos revela este trozo del Evangelio es que el Padre es el que nos quiere. El edificio, diríamoslo así, de la vida cristiana se sostiene a partir de esta verdad. El Padre nos quiere. Dios nos quiere. Dios nos quiere. Y quien descubre este amor y se ve querido por Dios se ve pleno. Agustín decía, te he buscado, cuando te he encontrado, pues ya no te dejaré. Porque este es el sentido de la vida del hombre, verse amado y querido por Dios. Y ante la experiencia de este amor de Dios, pues el hombre, como algo espontáneo de esta fe en creer que Dios me quiere, pues sale la gratitud y la alegría. Por eso, la vida de un cristiano no es una vida triste, sino que simplemente pues es una vida alegre. Lo decimos en el prefacio, en las indicaciones que hay antes de proclamarlo. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. ¿Por qué? Porque antes me he visto amado y querido por el Señor. Que hoy el Señor nos conceda no dudar nunca de este amor. El que obra la verdad va a la luz para que se quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Aleluya. El que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que turró con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre habrá para concedernos que libre este temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que obra la verdad va a la luz para que se quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios aleluya el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios aleluya oremos hermanos a Cristo el Dios Santo y pidiéndole que nos enseñe a servirte con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días aclamémoslo diciendo tú solo eres santo Señor Señor Jesús probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado compadécete de nuestras debilidades Señor Jesús que a todos nos llamas a la perfección del amor danos el progresar en caminos de santidad Señor Jesús que quieres que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo ilumina nuestras vidas con tu propia luz Señor Jesús que viniste al mundo para servir y no para que te sirvieran haz que sepamos servirte a ti y a nuestros hermanos con humildad Señor Jesús reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser haz que en la gloria contemplemos tu rostro como hijos que somos de Dios dirijámosnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios nuestro que en la humildad y sencillez de San Isidro el labrador nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti con Cristo concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre que Dios nos conceda hoy no dudar nunca del amor de Dios eso es el cielo no dudar nunca de ti buen día a todos podéis ir en paz demos gracias a Dios la cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación yo me nutro en el me deleito en sus raíces crezco en sus ramas yo me extiendo amén no dudar Gracias por ver el video.